8, 3, 1, date 9, 3, 1, date 9, 3, 1, date 10, 3, 2, date Estamos comprando bien marihuana con todo este bandón Que pasión, si me buscan ya no estoy Pero ya no es por lo que era, siempre actuando en mi cantón Grabando con la bandera, sacando la inspiración Ya no ando valiendo verga y buscándole palmajón Se juntan la trinchera, la MRK y se traleros Perros babos correteados, si no nos creen mejor velo No porque ve al perro trancas, no creas que no trae refuego No ocupo de mostrar nada, tengo ganado el respeto O mi pica bono recio, que es nuestro rapa que es el necio Yo vengo con los míos, pues que vamos por lo nuestro, no está viendo Siempre andamos con los callejeros, sonando por las calles como debe de ser esto Sonando por todo el barrio, conectando a los carnales Mira guacho, escucha como reos en penales Uniendo el cuadro y armando un desmadre Es puro gangster rap y que los perros ladren Estamos haciendo que toda la calle suene Si no eres parte de esto, sabes mejor no la engreces Estilo, sonando, destapa tú Y subele Saludos para el cuello que nunca tira la bacha Y pa' mi homie deo que le suba la gabacha Es pura ropa ancha, rapada balaguaca Los cortes bien pesados, a la verga con la placa Es la tierra otomie, a la verga wannabees La trinchera y los aicos se me recajo mi Estilo, sonando, destapa tú Y subele Gracias por ver el video